En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 2.000 instructores del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Michoacán podrán cursar licenciaturas en línea en la Universidad Virtual del Estado. Un plan de estudio que les permita en dos o tres sesiones de una semana que es cuando tienen posibilidad nuestros muchachos de bajar a los espacios donde hay conectividad porque nuestras comunidades son de las comunidades más apartadas donde ni siquiera energía eléctrica hay, agua potable, ningún servicio. Es una alternativa de vida al no poder salir de sus comunidades a estudiar en aulas convencionales. Estudiar en línea con el apoyo de las tecnologías de la información Instructores de CONAFE podrán cursar licenciaturas en planeación y evaluación educativa y turismo. 1.300 alumnos es la matrícula de la Universidad Virtual. A dos años de nacida la universidad hemos llegado a muchos rincones de Michoacán así como en varios estados del país, también atendemos paisanos en el exterior. El convenio permitirá disminuir la brecha que hay entre estudiantes de zonas urbanas con los de regiones marginadas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.